El Wonderdra de toda la vida ya tiene competencia en nuestro país Esta maravilla de sujetador se acaba de presentar en Madrid de la mano de la actriz Daphne Fernández Te aprieta, entonces te reaza el pecho, se ve la curva del pecho Y luego además viene como una copa para que te la grande Luego te la hace súper bonito y te sientes una mujer con un par de... Daphne no presume de físico espectacular, aunque lo tiene La madrileña prefiere conseguir buenos papeles por su talento No, es el talento, luego si tienes físico te ayuda o incluso a veces no te ayuda Como todas las guapas, la actriz y bailarina tiene miedo de encasillarse en papeles de chicas sexy Las chicas guapas pueden hacer también de feas o de encorvadas o de, no sé, o de desgarbadas, no sé Sea por lo que sea, lo cierto es que a Daphne no le falta trabajo Acabo de terminar una película, La mala muerte, de Vicente Pérez Herrero Y ahora estoy rodando Lo Serrano, estaré siete capítulos así Y luego me voy para Estados Unidos otra vez para rodar una película En el terreno sentimental, a Daphne se la relaciona últimamente con Carlos Bardem Con quien acaba de rodar La mujer de la fábrica de hielo Pero ante las preguntas de los medios, la madrileña ni confirma ni desmiente A sus 23 años, Daphne tiene una larga trayectoria profesional Primero como bailarina, más tarde en televisión, en series como Un Paso Adelante Y ahora en cine y en publicidad Y es que nadie mejor que ella para promocionar este innovador sujetador